Música También está Javier, el director del IMAG, gracias y junto con Oscar, gracias a los dos también por abrindo las puertas junto con los directivos de esta institución para estar aquí. Y pues venimos a entregar estos tenis, estos tenis que gracias por quererlos portar y contarles un poquito rápidamente cómo surgió este programa. Este programa lo denominamos a paso firme, inició como un programa de ayuda a la comunidad regalando zapatos para niños de las escuelas primarias públicas. Así empezamos, regalamos mochilas y hoteles escolares a más de 70 mil niños en Matamoros. Porque vimos la necesidad, porque aunque yo me había comprometido solamente a entregar mochilas, cuando llegamos a las casas veíamos mucha necesidad, veíamos familia hasta con 7 niños. Y me decían los papás, hoy un año le compro a uno, otro año le compro a otro, veíamos muchos niños con pies descansos. Por eso decidimos implementar este programa. Posteriormente, en una idea que surgió de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, con Luis Biasi, una servidora, hicimos estos tenis. Estos tenis fueron creados y maquilados por gente de Matamoros. Por eso quiero que los porten hoy con mucho orgullo. Porque cuando los empezamos a poner, para donde íbamos nos decían, queremos unos tenis como esos. Y entonces pensamos en los estudiantes, pensamos en la gente trabajadora. Y por qué no ampliar este programa de a paso firme, que pudiera ser un parteaguas, un emblema de decir que juntos estamos haciendo muchas cosas. Que ustedes están junto con nosotros, comprometidos con esa voluntad de transformación que queremos en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.